Se acaba el año, empiezan las listas Unos las aman, otros las odian Pero hay que hacer las listas Hola Me voy a morir Hola, bienvenidos a Metaborcina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, hoy os vengo con una nueva lista Hoy os traigo una lista de estas que os gustan tanto de finales de año Y esta vez, en esta ocasión, os traigo de series Sobre esta lista, son mis series favoritas No significa que sean las mejores, pero sí las mejores para mí Las que más me han gustado Dos, son series que se han estrenado durante este año O sea, tienen que ser series que se hayan estrenado este año Que sean novedad ¿Ha quedado claro? Pues empezamos Antes de empezar con el top 5, he de destacar estas dos series La primera es Chernobyl No la cuento como serie porque al final es una miniserie Pero ha sido una de las cosas más impactantes que nos ha dado la televisión este año Para mí, su episodio piloto ha sido una de las cosas que más nervio me ha creado Que más emoción me produjo Y cada vez me interesó muchísimo y me enseñó muchísimo Así que Chernobyl se queda fuera por ser miniserie Y la otra que quiero destacar muchísimo es el caso Alcácer Esa serie documental que por eso la he sacado fuera de Netflix Que trataba este tema de los asesinatos Que tuvieron una gran repercusión social y televisiva en España en su momento Y que de verdad merece muchísimo la pena como está realizada Y lo bien contada que está Ahora sí, vamos con el top 5 En el número 5 tenemos Undone Una serie de Amazon Prime Que es decir que Amazon Prime Video este año Hay que felicitarla porque ha crecido muchísimo en contenido Y muchísimo en calidad Y eso es de agradecer Pero bueno, vamos a hablar de Undone Que es una serie de los creadores de Bobja Horseman Una serie de Netflix que si no habéis visto No sé a qué estáis jugando De verdad, o sea, qué hacéis con vuestras vidas Undone es una serie que consta de 8 episodios De 20 minutos, cortitos A mí eso me encanta Fácil de ver Fácil de ponerte en cualquier momento Y es una serie que mezcla el live action O sea, lo que es rodar de verdad Con la animación Os podéis recordar a Scanner Darkly La película aquella con Keanu Reeves Una técnica que mola un montón Y que hace que esta serie sea toda una maravilla de ver O sea, visualmente es espectacular La serie es un drama Que tiene comedia Que tiene surrealismo Un drama fantástico, podríamos decirlo Que todo comienza con una chica metida en una rutina Aburrida Y a través de un accidente de coche Boom Las cosas cambian No os cuento más Muy interesante Muy inteligente Muy ocurrente Tiene momentos divertidos Tiene momentos muy dramáticos Y yo no sabía que era de los creadores de Boya Horseman De eso me he informado para hacer este vídeo Y de repente he dicho Ostras, es que tienen muchas cosas en común Si os gusta la animación Y si no os gusta Es una serie muy fácil de ver Que nos va a dejar indiferentes Porque es de las cosas más originales Que vais a ver Vamos en el cuarto puesto Con nada más y nada menos Que What We Do In The Shadows Lo que hacemos en las sombras La adaptación televisiva De la famosa película de Taika Waititi Que nos la trajo en forma de sitcom Una serie sobre vampiros Una especie de mockumentary Que la verdad es que ha conseguido divertirme muchísimo Me parece súper inteligente el humor Los personajes Los actores Y todo el riesgo que traía Esta película de culto Traerlo a la pequeña pantalla Y lo han hecho de una forma maravillosa Está muy bien realizada Los efectos especiales Lucen genial Y todo es maravilloso Cameos, sorpresas Hay de todo lo que te puedas imaginar En esta serie Para los amantes del terror Y la comedia Así que no os la podéis perder Echadle a un ojo Porque es una auténtica maravilla En el número 3 ¿Qué pasaría si los superhéroes No fuesen tan buen rolleros? Amazon Prime nos trajo The Voice La adaptación de la novela gráfica homónima Que la verdad es que ha sido Todo un éxito de audiencia y crítica Ha tenido una temporada Que ha sido brutalísima O sea, una serie Con un humor macarra Negro Con mogollón de salvajadas Una banda sonora genial Un casting muy bien Eric Riki El creador de Sobrenatural Nos trae esta serie Que de verdad Creo que ha sorprendido a todo el mundo Yo fui a ver su trailer Y fue un amor a primera vista Se convirtió en una de mis más esperadas del año Y sin ninguna duda No me ha decepcionado Ha sido toda una joya Para los amantes de los superhéroes Y que estén un poco cansados de los superhéroes Pues esto es un aire fresco A todo ese mundo Porque los superhéroes No tienen por qué ser tan buenos como parecen De verdad, muy interesante Ya está confirmada la segunda temporada Ya hay trailer Y pinta que nos van a volver a dar Una buena relación de salvajada Así que Maravillosa En el número 2 Una serie que ha estado en el número 1 Del top 5 de Metamorfcine Hasta hace un mes y medio Euforia La sensación teenager de HBO Se cuela en el segundo puesto Esta serie ha sido todo un evento social Todo un evento televisivo O sea, ha sido una bomba Ahí tenemos una serie adolescente Oscura Realista Dramática O sea, lo tiene todo Pero si a eso le sumas Una estética espectacular Una realización cuidada no Lo siguiente O sea, cómo está planificada Cómo está rodada Es que da gusto por todos los poros de esa serie Verla El casting Todos maravillosos Unos buenos personajes Clichés No clicheados Valga la redundancia Todo muy bien tratado De verdad Una serie hecha con muchísimo cariño Con muchísimo mimo Con cosas muy interesantes Y que es al final una serie adolescente Que cuenta cosas reales Y esto me encanta Y me fascina Además No tienes por qué ser adolescente Para disfrutarla Porque esto engancha a cualquiera Sobre todo por su tratamiento Una auténtica joya televisiva Como he dicho Ha estado ahí En el número 1 Hasta hace bien poco Y en el número 1 La que ha destronado a Euphoria Como mejor serie para mí De este 2019 Watchmen de HBO Si os decía que The Voice Era una de mis series más esperadas Watchmen de HBO La era del otoño O sea, en otoño Yo no quería ver nada Excepto Watchmen ¿Qué pasa? Que me siento a ver Watchmen Y digo Madre mía ¿Qué es esto? Un capítulo piloto Súper loco O sea Me explotó Y me quebró la cabeza Y los esquemas Y todo Pero es que es una serie Que va capítulo tras capítulo Dejándote alucinado Todas tus teorías Te las tira por el suelo Tiene momentos De la mejor televisión Pero yo creo que en años Damon Lindelof Que es un tío Que a muchos le aman Otros le odian Aquí demuestra Que te guste o no te guste El tío es un puñetero crack Ha cogido esta obra de Alan Moore Y ha hecho un poco Respetándola Un poco su rollo Y de verdad Que cosa más guay O sea, es un quebradero de cabeza Es súper humana Es súper novedosa Es fresca Es emocionante Cuenta cosas súper profundas A la vez te están contando Cosas súper absurdas Tiene un nivel en todos los sentidos Estéticamente Técnicamente Actoralmente Musicalmente O sea, es que es Una joya Se vea por donde se vea Los que conozcan El universo Watchmen Creo que la van a disfrutar muchísimo Los que no Se van a adentrar en un universo Que yo creo Que van a flipar un poco Pero que de alguna forma Os va a enganchar No la recomiendo A todo el mundo Porque puede ser una serie Un poco densa O que si no te interesa mucho Este mundillo No De verdad Que audiovisualmente Es una joya De las joyas Eso os puedo decir O sea, no hay más que decir Estas han sido Mis cinco series favoritas De este año La verdad es que Ha sido un año Bastante interesante En cuanto a series Yo me he propuesto Ver menos series Para ver más películas Y de hecho Estoy viendo como mogollín De series que ya he visto O antiguas No sé Se me va un poco la olla Y parece que me sobra el tiempo Y que no sé Así nos va en la vida Claramente Próximamente Se viene El top de mejores películas Para Metamor Cine Del 2019 Ahí sí que Me está costando La vida Porque menudo año Cinematográficamente hablando Hemos tenido O sea Estoy ahí Con una lista Cribando Cribando Pero me está costando La vida No, lo siguiente Para traeros Solo 10 películas Como hago todos los años Pero de verdad Que me está costando Muchísimo Sudor Lágrimas Sangre Todo Pero Lo tendréis Muy pronto Claramente Contadme por favor Que os ha parecido este top 5 Si estáis de acuerdo conmigo Si no Cuáles habéis visto Cuáles no Cuáles añadiríais Cuáles quitaríais Lo típico Abajo tenéis los comentarios Para dejarme vuestra opinión La cual me interesa Siempre muchísimo Seguidme por las redes sociales En todas ellas Me llamo Metamor Cine Para poder hablar del mundo del cine Y de las series Y de todo lo que se os venga a la cabeza Y nos vemos en el próximo vídeo Mientras tanto Por favor No os olvidéis de ver siempre Mucho cine Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!